Dado que hay una paralela, tu tienes que la estudios tu sientes que tienes la responsabilidad que hay una paralela ¡¡¡¡¡ waarom vetonssen!! Si venimos de nosotros ¡¡¡¡¡ el me mató el carro¡!! Y La putaa que esto va a yo No, no, no ¡Sí! ¡No haces eso! ¡Es mierda! ¡O plio es un cagón de San Pablo! ¡Es de miedo! ¡Es de miedo! ¡No, no, no! ¡La moto no pega sin casco! ¡No pega! ¡No pega moto sin casco! ¿Por qué? ¡O poliza! ¡Cagón de miedo a poliza! ¡Poliza chupa mi! ¡Ey! ¡Ey! ¡Chupa tu pano! ¡Pau! 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 ¡No, no, no! Porque la policia ya me pegó, hijo de puta. ¿A quién pegó? ¿A donde pegó? Sí, yo, hijo de puta. Usted no sabía nada de mi vida. ¡Hijo de puta! ¡La puta que lo pagó! ¡Caral! ¿Vos a decir que lo traemos a la derecha y después de nuevo? Mismo, mismo camino. No le banca, ¿no? Yo conozco hijo de puta. Pero no conoce un carajo de acá. ¿Pero cómo es UFIS para volver a la República?